Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol Y mis sombras son un par de maracas que besa el sol Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio Tanto de millo, humoeta, bajo, aguardiente y ron Cojo mi mochila, enciendo las velas, repica el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Como soy la reina me hace la corte un fino violín Me enamora un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín Y toda la orquesta forma una fiesta en torno de mi Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta y bailo feliz Yo nací en las bellas playas tarifas de mi país Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací ¡Gracias!